El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a parar a los ataques contra el personal de la salud porque acusó, son actos detestables de discriminación y por el contrario, pidió a la población reconocer la labor que están realizando al combatir la pandemia del coronavirus COVID-19. Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, siempre más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo. Héroes, heroínas y tenemos que reconocer su trabajo. Hay países en donde están en retiro, en casa y están pendientes de cuando llega el médico, cuando llega la enfermera, agotados. Entonces, llegan a sus departamentos, a sus casas y los vecinos los están esperando con carteles, con ramos de flores, los niños guardando distancia. El mandatario recordó que todas las personas corren el riesgo de enfermarse, por lo que necesitarán el apoyo del personal de salud para reponerse. ¿Quién está libre de enfermarse? ¿Quién? Si no es ahora, no sabemos en el futuro. Y tenemos que ser muy respetuosos. ¿Y eso qué hacen? Es discriminación. Así se llama, discriminación. Y eso es realmente detestable. Eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, a todos, son nuestros héroes, nuestras heroínas. Adelantó que una vez que pase la situación de emergencia por esta pandemia, será un reconocimiento en Palacio Nacional a todo el personal de salud por el apoyo que están brindando.